¿Qué pasa con el señor Barranco y Sofía? Mib, Barranco y Sofía, obligados a dar explicaciones por dormir juntos. Las pretendientes de Albert Barranco tienen motivos para desconfiar de él. Así lo afirmarán este lunes en Mujeres y Hombres y viceversa, Mib, tras conocer que su tronista ha pasado la noche con Sofía, compañera en el sillón del amor con quien tiene una gran amistad. ¿Se habrá quedado todo en eso realmente ha pasado algo entre ellos?. Tanto para los pretendientes de un bando como de otro lo sucedido no ha gustado en absoluto. Por este motivo todos pedirán explicaciones a sus respectivos tronistas, ya que consideran que les están tomando el pelo. A ti Barranco te pone, llegará a señalar Nagore Robles a Sofía ante sus chicos. La llegada de Genny ha desestabilizado a las pretendientas de Barranco. La tronista lo negará pero estos no quedarán satisfechos con sus explicaciones. Algo así sucederá también en el bando de Albert Barranco, cuyas pretendientas están cansadas de dar todo y que él no dé nada. O así lo señalarán. Estoy aquí luchando y no veo que él esté entregado, apuntará Sarai, quien, entre lágrimas, abandonará el plató. A esto hay que sumar la llegada de Genny a su trono, aspecto que ha terminado por desestabilizar a sus chicas. Y es que, desde que llegase esta, Barranco la ha posicionado como favorita del trono. Un aspecto que le traerá consecuencias directas con sus pretendientas. ¡Gracias! ¡Gracias!